¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo a Lightyear Frontier, frontera, año luz. Este juego lo vi en Steam, tenía bastante buena pinta, quería probarlo. Lo definen ellos como una aventura agrícola en un planeta lejano. Por lo que he visto tiene bastante buena pinta. Esto es una especie como de demo jugable, podéis jugarla a todos. Pero he pensado que sería buena idea probarlo porque, por lo que he visto, me ha gustado. Creo que es un juego al cual le podría echar bastantes horas. Y digo, voy a probarlo, a ver la gente qué opina. Así que ya sabéis, dejad un buen like si os gusta. Que aparte de ayudar con el algoritmo, también me hace a mí saber si os gustaría ver serie cuando salga el juego. Que creo que es dentro de unas seis semanas. Y tiene pinta de ser como muy mundo abierto. Vas tú en primera persona con un mecha, ahí lo veis. Tienes que ir recolectando recursos, tienes que ir consiguiendo diferentes materiales para avanzar en tu granja, en tu aventura agrícola. En un planeta lejano. Así que lo he dicho, hoy primer contacto, probamos el juego, vamos a ver qué tal está. Si os gusta, si me gusta, pues cuando salga podríamos darle la versión final para iniciar la aventura y a ver a dónde llegamos. Pero por lo pronto hoy, prueba, ¿vale? Nueva partida. Por lo pronto hoy probamos Planeta Grangelio, de Granjadelio, Grangelio. Qué raro tú. Vamos a ver qué tal. La vida en la Tierra se ha vuelto insostenible. Pero hay quienes, como tú, se han aventurado a la frontera luminaria. Buscan una segunda oportunidad, un nuevo hogar. Cachín y todo. Acaba de saltar con una voltereta. Ok. Ah, no lo he comentado. Tengo los gráficos puestos todos a tope. Vale. Tengo los gráficos todos a tope, excepto Motion Blur. Uy, sensibilidad un poco baja, ¿eh? En busca del Meca. Misión iniciada. Encuentra tu Meca. Ah, se me ha perdido el Meca. Vale, lo que os decía. Pone aquí 2K, pero en verdad es 4K, ¿vale? Porque está con escalado Windows. Entonces el juego se cree que es 2K, pero no es 4K. No tengo puesto el DLSS. Y está todo puesto en alto, que es como viene por defecto. Excepto el Motion Blur, que lo he quitado. Porque el Motion Blur no debería existir. Y va bastante bien, la verdad. 118 frames. Tenemos alto. Vale, entiendo que... Ah, lo pone ahí. Vale. Es decir, entiendo que me lo indica de alguna manera. Tenemos mapas, sí. ¿Esto es todo el mapa? ¿O es lo que está en la demo? ¿El mundo? Ojo, mira, la hierba tiene colisión toda la hierba, ¿eh? Se deba... ¡Uh, qué guapo! Tenemos un planeta... O sea, ¿te imaginas ver en el cielo eso, tío? Sería increíble, ¿eh? Vale. Vamos a por el Meca. No vamos a entretenernos mucho, que luego me lío. Me entretengo. Tengo estamina. Ah, no. Ah, el Shift Stoggle. Ok, 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 ok. Oye, luce bastante guapo, ¿no? Y repito, va muy fluida. O sea, habrá que... Habrá que ir viviendo, pero... ¡Oh, pico! Golpear, coger. El zapapico sirve para romper árboles y piedras. Tiene barra de vida la piedra. Ahora saco al Meca, ¿eh? Dejadme probar un poco, a ver. Se rompe la piedra y tengo que... Recolectarlas con la E. No, ¿con la E qué hace? Nada. Ah, tengo que romper estas... No, espérate. ¿Cómo pillo esto? Ah, botón derecho. Ah, qué guat. Coger. Mantén y pulsa para lanzar. Ok. Fibra vegetal. Pero cómo... Con la F es luz. La Q... Oh, pistola de pintar. ¿Cómo de pintar? De pintar lo que sea. Sin munición. La B es modo construcción o algo. Bueno, vamos a no adelantar. No sé cómo agarrar recursos. Igual con el Meca. ¿Cómo saco al Meca de aquí? Acopla motor de Meca. Ah. Con esto podemos pillar el motor y lo ponemos ahí arriba. Lo tiro. Vale. Acopla brazo de Meca. El brazo... Está aquí. ¿Puedo pillar desde lejos? Mola. Bien. Ok. Entrar. Oh. Me encanta porque los survival habitualmente empiezas en plan con un tier bajísimo o sin ninguno incluso. Y aquí ya tienes un Meca. Que no es un survival realmente. Sino, claro. Eso no es juego de... Encuentra... Ah, lo puedo pillar con el Meca. Empujo. Empellón. Vale. El empellón se ve para romper piedras y minerales. El barrio se ve para cortar árboles y plantas. Hola. Dar de comer. Dar de comer. Ah, no tengo pienso básico. Ese puede... ¿Te puede estambiar animales? Les debo poder atropellar. Espero que no, pobres. Vale. La piedra no la rompo. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¿Qué me ha dado eso? Trozos de geoda. Y este árbol con el barrido. ¿Y se doy con el otro? También puedo con el otro, ¿eh? Madera. Claro, ¿por qué no voy a hacer el click? Nueva construcción almazara, nueva construcción fogata. Vale. ¿Y esto? Herramienta desconocida. ¿Seguro? Porque me lo está dando con el click, ¿eh? No necesitaría esto bien implementado. ¿Tú quieres ir allí arriba? Encuentra el cañón de brotes, la cosechadora y la manguera de riego. Vale. La vega. ¿Es un animal? Dar de comer. Hay un animal ahí dentro. Vale. Ah, tienes como combustible para poder pegar un salto. Luego medio planear. Perdón, casi atropello. Allí veo otro mineral. ¿Hay sprint? Sí. Un enfoque más delicado. ¿Qué pasa? ¿He atropellado a alguien? Ah, no, no, no. Vale, ¿esto qué es? ¿Es un mineral? Yacimiento de aluminio. Vale. ¿Pilla el aluminio? Ok. Construye un cobertizo, construye un hornillo. Pero la misión la he hecho toda. El lanzasemillas, el cañón de brotes, la cosechadora, todo eso. ¿Dónde cojones está? Ah, serán los airdrops estos. Quizás. Aquí había algo, pero no... A ver, lo tengo más cerca. Igual voy a este primero. Porque casualmente son cuatro, ¿sabes? Manguera de riego. ¿Estará aquí la manguera de riego que hay agua? Algo hay, desde luego. A ver. El cobertizo con la B. Almazara, taller, hornillo, ensamblador. Terminal de mejora. Hostia. Parece bastante completo, ¿no? Cosechadora. Vale, ahí está. Ok. Ah, recoge agua y plantas. Puede eliminar la maleza. Vale, puedes pillar algunas plantas. Pero no todas. Y con el ratón cambios, ¿sí? Una cosa, otra cosa. Tenemos esto y esto por ahora. Vale. Este está más cerca que aquí. Qué guapo el planeta, tío. En el cielo ahí. No me entra muy bien. Estaba muy concentrado mirando lo que tenía que hacer. O sea, probando cosas. No me entra muy bien de lo que decía del punto brillante en el cielo, ¿vale? Te voy a decir la verdad. Tiene pinta de haber... Sí, ahí iba a decir ciclo de anoche. Pero sí, ahí arriba la derecha pone tarde. O sea, que es 100%. Qué guapo como pillas agua, ¿eh? Que no es si te hará falta para beber o para craftear. Entiendo que solo para craftear. Tiene pinta de que no consumes también a correr ni nada, por lo que... A ver... ¿Esto qué es? Cañón de brotes. Vale, he plantado un árbol ahí. Un árbol amarillo. Ah, y puedo regarlo. A ver. Wow. ¿The fuck? ¿Pero qué ha pasado? Pero se ha hecho un salto de mierda. ¿Cómo puede haberse volcado? ¿No lo puedo regar con la misma herramienta? Vale. ¿Es ese otro planeta? ¿Eso qué? ¿Eso estaba antes en el cielo? Y ojalá un cielo que se viese así. Una nebulosa. Un planetadito guapo. Que parece que esté a punto de explotar. Un planeta con anillos. Con tremendos anillos. Una luna radioactiva. Algo más. Otra nebulosa por allí. Bastante, bastante guapo el cielo, ¿eh? Claro, ahora me dará el lanzasemillas. Y la manguera de riego. O la manguera. Ah, vale. Pero entiendo que sin la manguera no puedo regar. No puedo regar manualmente. Tiene pinta, ¿no? Con el uno pongo esto. Con el dos pongo esto. Y con el tres nada. Cuatro, cinco. Con el cinco este de aquí. Que el cinco es el de la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene sentido. Estas son todas mis herramientas. A ver las que tengo disponibles ahora, básicamente. Recoger. Entonces él lanza semillas, ¿vale? Que tengo seis semillas de la cosa de esa azul. Misión iniciada es recuperar la cumbre. Recuperar la cumbre. ¿Pero esto qué? ¿Por estos bichos? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Recogerlo o qué? No hay nada que mejorar. Nodo nocivo. Hay que mejorar la herramienta desconocida. Que será esta de aquí, ¿no? La manguera de río igual. Para mojar la lava y que desaparezca. Yo creo que siempre tenemos agua ahí, ¿eh? ¡Buy, boh! Ah, sí, señor. Sí, señor. Pistolita de agua. Aunque debo decir que el agua que he pillado antes... Como que te la fundes muy rápido, ¿no? A ver. ¿Ya me la he fundido? No. Vale, ahora sí. Pillamos más agua. ¿Y esto qué es? El 3. El 3. Vale. 20%. Tiene como misiones también. Ok. Y tiene que haber más. ¿Dónde? Recupera la cumbre piraniega. La cumbre pinariega. Ah, por allí. Creo. No sé muy bien dónde te quieras recuperar. Aquí veía como una especie de halo rojo. Pero no estoy 100% seguro. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a venir a deshacernos de esto. Claro, esto es la cumbre pinariega. Uy, ¿y eso? Pero falta mucho, ¿eh? No sé dónde están. Como para que no haya agua luego. Habrá más por ahí. Eh, aquí veo como... Un objeto morado. Solo es una montaña más. Entiendo que esto será... O igual no... Es que me recuerda un poco a Subnautica este rollo. Aquí con... Como con esto. Iba a decir, como estructura a alguien. Pero claro, alguien es todo realmente. No sé dónde está el resto de lo de la lava. Imagino que por la izquierda. Voy a mirar. Sí, ahí tiene pinta de haber bastante más, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque si no hay agua... ¿Dónde regenero agua? ¿Dónde pillo más? Ah, mira, aquí tenemos agua. Vale, perfecto. Pues... Había aquí también... Loco, este meca... Vuelca súper rápido, ¿eh? ¿Cojones? Vamos a pegar un poco más de agua. No sé hacer lo de construir la parcela y tal. Me gustaría hacerlo en una zona donde vayamos a quedarnos. No aquí. Es un punto súper random, ¿no? Allí veo como más... A lo de este. Pero no he visto nada al ir por allí, ¿eh? Ahí va. Ups. Este meca... Un poco... Pochillo a nivel movimiento, ¿eh? La verdad. ¿Y esto? Pidera de estanque. Tengo que mejorar las... Esto es para hacer un... Supongo que bloquea el lago. Y cuando lo sacas, te lo da. Se llena el pozo y es como un laguito. No sé dónde hay más lava de esta, tío. Recuperar Cumbre Piraniega. No sé dónde. ¡Eh! Día 2. Catsín de cambio de día. ¡Oh! Una noche de descanso, dice. Vale, la he encontrado, la he encontrado. Estaba bastante escondida, ¿eh? Bueno, he encontrado dos. Ah, mira, aquí hay más, aquí hay más. Vale, bien, 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 bien. Voy a pillar un poco más de agua. Ahí está. Y con este de ahí debería ser el último, ¿no? Tiene pinta. Perfecto. Un nuevo hogar, sí, sí, sí. Ah, me puedo subir ahí, ¿eh? Vale. Ahora sí hay que hacer el cobertizo y tal. Lo hacemos aquí abajo. Yo creo que mola más aquí abajo, ¿no? Es una zona un poco más llana, más cómoda. Ahí quizá, probablemente, para plantar y todo. Semillas de gomibaya. La zona mola bastante. Ah, bueno, ¿en verdad plano? No te creas tú que es mucho. Pero no sé si tendré herramientas de... para aplanar terreno, para allanar. Bueno, esto es bastante plano. Esto aquí me gusta más. A ver. No sé si habrá agua cerca. Buah, esto es muy plano, ¿eh? Vamos a hacerlo aquí. Será un taller. Cobertizo no veo ninguno. A ver qué se refiere a esto. Rotar. Lo ponemos... A ver. Es que igual me convendría tener cerca el agua, ¿eh? Estoy pensando. Pues claro. Si tenemos que regar un montón de movidas... Lo pongo por aquí. Esto no era el cobertizo. Añadir. Añadir máximo. Vale, he construido un hogar donde poder dormir. Tendría que irme a dormir. Pero no lo voy a hacer todavía. ¿Dónde está el cobertizo, tío? ¿Cajón? Tienda pequeña. Letrero de madera. Cobertizo no existe. ¿Será el taller? Hostia, esto es enorme, tío. Pero, escúchame. Pongo el taller aquí. No creo que sea esto, ¿no? Tengo el material... ¿No tengo el material para esto? Madera, añadir. Solo tengo tres de madera. Vamos a pillar más madera. Vale. Llegamos a un planeta y ya empezamos a deforestarlo y a extraer todos los recursos. Facilito. Haré el taller este y a ver qué pasa. El hornillo sí que lo puedo hacer, que lo haré dentro del taller probablemente. De hecho, puedo ponerlo ya, ¿no? Supongo. Hornillo. Estaba el hornillo... Lo he visto aquí. Hornillo. Qué pequeño. Hornillo así. En este lado. Vale. Añadir todo. Me falta aceite vegetal. Ah, el cobertizo era el taller. Vale. Construyo un hornillo. Necesito... Necesito aceite vegetal. No sé cómo cojones lo hago. Puesto piedra, pero aceite vegetal, ¿de dónde lo saco? Aceite vegetal, ¿lo puedo craftear? Inventario. Base de datos. Aceite vegetal. Descubrimientos. Cuaderno. Finanzas. Finanzas. Bueno, finanzas es... Ah, no, sí. Mira, valor inicial. Tiene como valor en pasta el material. ¿Qué cojones? Una parcela. Ah, parcela pequeña. Esto lo pondré aquí, ¿no? Para que llueve y se moje. Se riegue, vaya. Añadir máximo. Perfecto. Planta una semilla en el montículo. Plantamos. ¿Qué plantamos? Podríamos plantar... No me deja plantar aquí esto. Bloqueado. Hmm. A ver. Ah. Ah. He plantado aquí. Pero entonces, ¿cómo sabe cuál usar? ¿Cómo puedo cambiar de semilla? Mantendo la R, no. Necesito agua para crecer. Pues regamos. Bueno, está lloviendo en verdad, pero bueno. Vamos a dormir. Es que es muy de día, tío. Y si me hace falta dormir todavía, la verdad. ¿Puedo pillarles de aquí agua? Dime que sí. Tengo que subir... Tengo que bajar... No puedo bajar... Ahí va. Cagada. ¿No? ¿Puedo volver a subir? A ver. Yo creo... Protocolo de emergencia activado. Eso quiere decir que me he bugueado. Eh, tercera persona. What? ¿Eso es un bug? Es el protocolo de emergencia. Vale. No sé cómo cambiar en... No sé cómo cambiar. Ah. Rueda central del ratón. Hostias. Vale. Eh. Ahí tengo que hacer el terminal de mejora. Vale. Con esto. Hostias. Es enorme esto. Hola. Vale. Pero me dirá muchas cosas que no tengo, ¿no? Ah, pues tengo de todo. Ahora. Yo no sé. Me falta... Me falta piedra. Llevamos piedra rapidito. Sin problema. Todo el día lloviendo, tío. Qué placer. ¿Y esto qué es? ¿Para mejorar qué? Interactuar. El meca. Mejora tu meca. Ok. Podría entrar. ¿Y dónde interactúo para mejorarlo? En el monitor. Abrir. Dios. Todo lo que hay, tú. Cultivar. Fijación de objetivo de lanzasemillas. Potencia de sierra dentada. Aumenta la potencia del propulsor. Aceite de colirroja. Núcleo de energía. Esto tiene pinta de que hace falta muchísimo... O sea, tienes tu granja para farmear, sobre todo, material de mejora, perdón. Vas a ir pillando todas las mejoras disponibles para chetarte, básicamente. Y también puedes personalizarlo. Que te encuentras cosas por el mundo, parece. Vara de aluminio, aceite vegetal. No sé cómo hacer aceite vegetal, ¿eh? Crear misión de que de pillar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Aceite de colirroja. Ah, vale, pero no me dice dónde lo pillo, ¿no? Núcleo de energía, tú. Y la quito y se va. Nice, vale. Pues esto no puedo hacerlo porque me falta aceite vegetal. Que aceite vegetal... Sinceramente no sé dónde se debe pillar. Vamos a dormir, que ahora sí que es de noche. Entrar. Dormir. Y para de llover. Tiene pinta de que el clima va por días. Cumbre pinariega. La música a veces, tío, así con la guitarra esa, me vienen unas vibes de... ¿Qué? ¿Y eso con dos flechas? Día 3. Y se activa el... ¿Está crecido ya? Vale, ¿dónde consigo aceite vegetal, tío? Consigo una almazara en el cobertizo. Estas piedras... Esto que se parecen conchas o algo. Cosechadora. Para el agua, sí, pero... Para esto. No. Ojo. No, fibra. ¿De dónde cojones saco? Tiene alguna forma de craftear o algo. Ah, con la almazara igual, que solo pide madera, ¿no? Claro. Igual con eso puedo hacer los materiales que necesito. Un poco más de madera. Ah, por donde le he hecho mola para darle a varios árboles a la vez. Para eso mola, ok. Tiene sentido. Almazara. Vale, es pequeñita, perfecto. ¿Esto así? O así, así. Vale. A ver. Ponemos, vale. Abrir. Aceite vegetal, ahí está. ¿Y se craftea con qué? ¿Qué me pide para craftearlo? Fibra vegetal y tiempo. Vale. Vamos a dejar que la craftee. Bueno, no sé cuántos me hacía falta para el hornillo. Me falta dos. Y me lo da del tirón, aunque esté lejos. A ver. Veo cómo se está haciendo. No, ya no lo veo. El más lejos no sé. Ojo, nueva construcción tendedero. Nueva construcción palangeno, ponía. No, lo tira ahí al suelo. Entonces tengo que acercarme a pillarlo. Vale, vale, vale. Ok. Añadir. Tenemos el hornillo para hacer pienso básico, por ejemplo. Y pienso bueno. Vale. Y hemos desbloqueado, ¿qué más cosas? Hemos pillado. Aquí que tengo el taller. Aquí lo hemos hecho todo, ¿no? El hornillo, el ensamblado. Ah, no. ¿Ensamblador lo hemos hecho? Ensamblador no, ¿no? Voy a ponerlo aquí en aquellas... Bueno, aquí... Y esto que me... Esto que me pide. Vale, perfecto. Me faltan varas de aluminio. Que esto había... Allí hay aluminio. Un poquito de aluminio. Y haré los tres porque veo que se hace... Hace bastante falta el aluminio. Ok. Me sorprende que el primer tier de material sea aluminio. Habitualmente aluminio es un pelín más avanzado, ¿no? Primeras cosas con piedra y tal. Es verdad que, claro, esto no deja de ser metal, pero tampoco hay que procesarlo siquiera el aluminio para poderlo usar. Hay como una aceleración rara al moverte. ¿Vale? ¿Vale esto que nos da? Estructura de aluminio. Haremos una. Para ver qué nos da y piezas de aluminio puedo hacer también. ¿Qué está haciendo? ¿Una o...? Ha hecho uno. Tenemos cabaña pequeña hasta. Esto no puedo, ¿por qué? Porque falta aceite de gomibaya. El cual... Hago dónde y cómo. Aceite de gomibaya. ¿Porque gomibaya no es esto? Sí. A ver, tengo algo nuevo. Aquí esto lo tenemos visto. Cajón para guardar cosas. Tenemos la cabaña pequeña, que esto es un... Esto es nivelazo, ¿eh? Vamos a verla aquí. A ver. ¿Qué me falta? Otra estructura de aluminio. Un poco más de fibra vegetal. Ok. Fibra vegetal. Facilito. Ya que estoy pillo esto. Y otra estructura de metal. De aluminio, vaya. ¿Qué la hace? Instant, la hace. Creo que la hace instant. ¡Oh! ¿Pero puedo entrar a entrar? Creo que no, ¿no? No. Ojo para los detalles. Puedes encontrar recursos nacionales en la naturaleza. ¡Ah! Da como más efectos, tío. Animales pueden desenterar recursos nacionales si están bien alimentados. Claro, pues puede haber también granja de animales. Vale. Dar de comer a un animal 0 de 3. Haremos más pienso. Haremos dos. Para dar de comer a tres animales. Esto, letrero pasando. Hasta. Mandela con el emblema de los agrome... Agromecas. Tendedero para poner piel, supongo. Esto lo pondré... Eh. ¿Por qué se conecta? Hay que decir que esté conectado esto. ¿Y esto para qué es? ¿Da confort o algo? Da confort en base. Palangana. Una buena forma de hacer la colada. What the fuck? Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué falta? Falta un poco de fibra vegetal. No es problema. Esto yo creo... No sirve para nada, yo creo. El cubo. Esto yo creo que es en plan visual y poco más. ¿Qué más tenemos? Tenemos la valla. Vamos a hacer una valla de piedra todo guapa. A ver si mola. Ah, podría hacerlo. A ver. Vamos por aquí detrás primero. Hostias. ¿Cuánto pide esto? Siete piedras. Claro. Tenemos que pillar más piedra. Vale. Y esto... ¿Lo acabará del tirón todo? No. Hace solo un trozo. Vale. Claro, tenía siete antes. Ya entiendo. Eh, le da un toque, eh. El murito de piedra, tú. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fogata. Que puede estar bien una fogata por aquí. Le puede dar un toque también. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale. Está como muy nublado, ¿no? Dormimos, que es de noche. Vamos a pillar bufos nuevos, ¿no? Dormir. Vale, ¿qué más tenemos para hacer? ¿Algo más? No, ahora ya son misiones, ¿no? Darte comer al animal y la mejora. Bueno, la mejora igual la puedo hacer ya, ¿eh? Ay, 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 ay. No, espérate. La mejora igual la puedo hacer ya, una mejora. Estoy pensando. No, ¿qué cojones? Interactuar. Vale, ¿no? La mejora esta de... Ah, no. Aceite de colirroja. Es verdad. Ah, esta. Vara de aluminio. Pum. Recolección. Vara de aluminio. Aceite vegetal. Podría hacerla. Hidrochorro. Piezas de aluminio. Oh. Ruta comercial. Misión iniciada. My name's Dolores. No me llames Dolores, llámame Lola. Dar de comer. ¿Puedo darte de comer? Dar de comer. A ver. Ojo. ¿Somos amigos ahora? O... ¿O qué pasa? ¿Tú? ¿Quieres comer? Toma. Vale. Te puedo darle comer también. Ah. Uno de tres nidos alimentados. Hay tres nidos. Y cuando alimento todos los nidos... No sé muy bien. Construir la pista. Ah. La pista que me hiciera es construir yo una movida. Hostia. Pensaba que sería en plan... O sea. Es para empezar. O sea. Rolio para aterrizar. Hostia. Lo veo todo como muy asa... Ah. Mira. Tiene como para autoencajar. Hostia. Vale. Cristal rojo. Piedra. Vara de aluminio. Cero de cuatro. Tengo dos. Vale. Me faltan dos varas de aluminio. Que esto lo pillamos rápido. Si es que respawnea. Perfecto. Vale. Cosas de estas no he visto ninguna. De las geodas esas, como se llaman. Me alejaré un pelín de la zona. A pesar de que la había atropellado. Pero, repito, no he visto ni una. ¿Eso qué es? ¿Es una cueva? Hay una cueva aquí. ¿Qué es esto? ¿Loco? ¿Una cueva? Y dos zapapico. Champiñón. Da fibra igual. Hostias. ¿Y esto? No poder pillar nada. Ah, es aluminio esto. Pero tengo que tirárselo al... Al meca, ¿o qué? Y lo guarda el meca. Hostia. Un poco incómodo, la verdad. Eh, huevos. Hueva sencillita. Pero sin geodas. ¿Te voy a poner el agua, creéis? No. Aviso, aviso, aviso. Ah, es aquello de allí que brilla. ¿Puede ser? Eso brilla bastante. Tiene pinta, ¿verdad? De hecho, es verdad. Sí que había visto antes piedras de... Pero no las había intentado picar, ¿o sí? Hostia, aquí cómo subo, tío. Facilito. Cristal rojo. ¿Es esto? Cristal rojo. ¿Es lo que tenía que pillar? No estoy 100% seguro. Ahí va. Me caí. Vale. Entrar. Un poco raro que se caiga tan fácil el meca, eh. Sinceramente. Debería ser rollo super, no sé. Lo del meca, tengo dudas de si me gusta o no me gusta. Colirroja. Ojo. Esto permite hacer el aceite de colirroja, supongo. Con la E y con la R. E más R. E más R. Ahí va. A ver, el meca va bien para poder no tener daño por caída, supongo. Ahora puedo plantar colirroja, que hacía falta para hacer aceite de colirroja para alguna mejora. La de propulsión, creo. Vale. Cristal rojo. Ponemos. Ponemos. Perfecto. El mercader está de camino. Vende un objeto. Ah, de aquí lo de la economía. ¡Hombre! Agrorobótica de Lola. ¿Qué tal, Lola? Vender. Te vendo... ¡Uh! Trozo de geoda. Lo compras súper bien de precio. Es lo que mejor compra. Ahora se compra un poco peor. Igual se compra un poco mejor. Trozo de geoda, por ejemplo. Vender uno. Ahora estoy forrado y puedo comprar, por ejemplo, mira. Motor de vintage. Motor de lujo. Está súper de oferta. Semillas de trigo. Piernas de vintage. El motor lo puedo cambiar. ¿Y qué pasa entonces? ¿Me lo puedo cambiar? Piedra tallada. Montón de piedras. Carrito. Puedes ver las construcciones que hayas comprado en la rueda. Esto es para... ¡Eh, eh, espera! No. ¡Eh, ya se ha acabado! ¡Se ha acabado la demo! ¿Pero puedo seguir jugando? Planos. Parasol, carrito. Ah, son planos. Vale, piezas de meca. ¿Y puedo ponerme la pieza? Ahora. ¿Y esta cuándo se va? ¿Se queda aquí siempre? No creo, ¿no? Motor de vintage. Vale, ¿y este cuál es? ¿Un transformo esto? ¿Este cuál es el normal? ¿Y ahora que voy más rápido o algo? Voy igual, ¿no? Entiendo que esta se irá al cabo de un rato o algo. Vale, pues, gente, lo dejaré aquí. Sinceramente, tiene bastante buena pinta. Parece prometer, ¿no? Como que le veo muchas cosas. Habría que ver el juego completo cómo está y cuánto realmente de más... Bueno, de contenido extra tiene. O sea, hasta dónde llega el contenido. Pero no está nada mal. Me ha gustado. Parece curioso. Además, un mundo va bien de rendimiento, un mundo mola a nivel visual. Puede estar bien. Ya me diréis. Si os gustaría ver más, si os gustaría, dejad un buen like. Lo que os digo, siempre. Un buen like. Para que lo sepa yo, decime qué os parece. Y... Si habéis llegado hasta aquí, dejad un buen like, que es gratis. Y nada, gente, hasta aquí. Espero que os haya gustado. Mira, se va. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Saludos, amigos. Saludos, amigos.